Una señora iba muy de paseo rompiendo los faroles con su sombrero y al ruido de los vidrios salió el gobernador a preguntarle a la señora porque ha roto ese farol y la señora dijo pues yo no he sido ha sido mi sombrero por distraído si ha sido su sombrero una multa pagará para que aprenda su sombrero a pasear por la ciudad Gracias por ver el video